Se estremecieron los sueños, a sonar la trompeta, de las nubes del amado. Veo tus sueños, los amados, se han abierto los impulsos, los muertos han resucitado, y el cielo han dorado. Veo tus sueños, a sonar la trompeta, de las nubes del amado. Veo tus sueños, a sonar la trompeta, de las nubes del amado. Veo tus sueños, a sonar la trompeta, de las nubes del amado. Veo tus sueños, en paz, el frián y de las nubes del amado. Veo tus sueños, en paz, sosar la trompeta, de las nubes del amado. para salir al centro de Jesús. No lo sé qué, hay una corona que te hará la madre sin mí. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Su cuerpo delito No te lo quiero, se le notará Pasos de contesta No te estamos, amigos, un pueblo Esperando bien Vente, no está, amor Pero te la ves El corazón Él volverá y levantará su alma del libro. Amén, Dios, que el cielo se levantará, hay un buen proceso, hoy estamos abiertos un pueblo esperando Él. Él volverá y levantará su alma del corazón. ¡Gracias! 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 Más me da un fin de paz, quiero ver tu sueño Mientras sigo jugando, mientras sigo jugando Todos tus ojos me lo sé Y yo lo que no quiero, porque quiero que me queres He presido tu amor, he presido tu poder Todos tus ojos me lo sé Mientras sigo jugando, mientras sigo jugando Los ojos me lo sé Sobre tu corazón, como mi ser Mientras sigo jugando, mientras sigo jugando Todos tus ojos me lo sé Sobre tu corazón, como mi ser Todos tus ojos me lo sé Deja de ¡Viva tu corazón! ¡Viva tu corazón! La Biblia 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 La Biblia